Programa Noches Bohemias de Pura Poesía Un espacio cultural y literario en la entrega del sentir de los poetas Bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos Dirigido por su servidora Katia N. Varillas No me platiques más lo que debió pasar antes de conocerlos Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me celo hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos Te quiero tanto que me celo hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos Hablaré del poeta mexicano Amado Nervo De sus obras y de su país México está ubicado en América del Norte Su capital es Ciudad de México Su moneda es el peso mexicano Tiene una superficie de 197.250 kilómetros cuadrados Poblado por 108 millones de habitantes El 6% de su población es protestante Y el 89% es católica Su forma de estado es la república presidencial desde 1917 Su lengua oficial es español Sus lenguas indígenas más habladas son Nahualt, Maya, Zapoteca y Mixteco México es atravesado por grandes cadenas montañosas Conocidas como Sierras Madres En México hay una intensa actividad volcánica Sus volcanes más altos están en el cinturón volcánico transmexicano El pico de Orizaba es la montaña más alta del país En los años 1519 a 1521 El descubridor español Hernán Cortés Puso fin al imperio azteca y destruyó su capital Tenochtitlán Cortés derrotó al último rey azteca Moctezuma II Fundó en el continente el virreinato de Nueva España Y aniquiló a sangre y fuego las culturas precolombinas Durante mucho tiempo se creyó Que la ciudad más antigua del continente americano Había sido construida por el pueblo que le puso el nombre de Teotihuacán Que en Nahualt, la lengua de los aztecas Significa donde viven los dioses Sin embargo, los aztecas llegaron hasta la meseta de México en el siglo XIV Que fue cuando construyeron su capital, Tenochtitlán O sea, la Ciudad de México En 1910, Francisco Madero huyó a los Estados Unidos Desde donde llamó a la rebelión contra el dictador Porfirio Díaz En 1911, tras la fuga de Díaz al exilio Madero fue presidente Se sucedieron los levantamientos de Emiliano Zapata y Pancho Villa El golpe de estado del general Huerta Y el asesinato de Madero por este Así como la llegada al poder de Venustiano Carranza A quien ni Zapata ni Villa reconocieron como presidente Pese a que éste promulgó una constitución reformada De México son las famosas bebidas el tequila y el mezcal El tequila es un aguardiente obtenido de la destilación de cabezas de agave azul o agave tequilana Su nombre proviene de Tequila Una localidad de la provincia de Jalisco en la costa del Pacífico Los pueblos precolombinos mexicanos Llamaban a la cabeza de agave Mezcal o la casa de la luna El mezcal es la denominación genérica de las bebidas de agave destilado Producidas fuera de la región de Tequila El gusano del mezcal es una larva del picudo del agave Que desde el año 1950 se añade a la bebida para diferenciarla del tequila que no contiene gusanos Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no la enfraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Hoy me diste la verdad que yo soñé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir Por el día estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Escucha Noches Bohemias de pura poesía En su canal de YouTube Suscríbete y ten acceso A toda nuestra programación cultural y literaria No puedes perdértelo Noches Bohemias de pura poesía En youtube.com Música Música Es mi bien lo que me tiene extasiado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, esto da sentimiento. De esos ocasos negros y un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un enganto, eres mi ilusión. Dios, sé que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, Jesús. Si alma mía, la gloria eres tú. Música De esos ocasos negros y un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un enganto, eres mi ilusión. Dios, sé que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, Jesús. Si alma mía, la gloria eres tú. Música Y de México es el poeta Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo, también conocido como José Amado Ruiz de Nervo o Amado Nervo. Nació el 27 de agosto de 1870 en la ciudad mexicana de Tepic, Nayarit, y murió en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 24 de mayo de 1919. Hizo sus primeros estudios en el colegio de Jacona, pasando después al seminario de Zamora en el estado de Michoacán, donde permaneció desde 1886 hasta 1891. Fue también autor de novela y ensayo. Se le ha definido como poeta modernista por su estilo y su época, clasificación matizada como incompatible por el misticismo y tristeza que lo embargaban, sobre todo en sus últimas obras, donde se refleja el sentimiento religioso y la melancolía, así como un progresivo abandono de artificios técnicos, incluso en la rima y en la elegancia de los ritmos y cadencias como atributos de su estilo. En la ciudad de México colaboró en la revista Azul. Allí conoció a otros grandes poetas y escritores como Luis Urbina, Pagasa, Otón, Manuel Gutiérrez Nájera y Rubén Darío. Entre 1898 y 1900, fundó y dirigió la revista moderna, sucesora de Azul. También publicó su primer poemario llamado Místicas. En 1900, viajó a París como corresponsal a la exposición universal por el periódico El Mundo. Allí se relacionó con Berlain. Posiblemente le influenció más el primer encuentro con Ana Cecilia Luisa Dailes, quien al morir prematuramente le inspiró la concepción de las obras recogidas en su poemario La Amada Inmóvil, publicado póstumamente en 1922. Escuchemos de Amado Nervo de México el poema A la Católica Majestad de Paul Berlain. Padre viejo y triste, rey de las divinas canciones, son en mi camino focos de una luz enigmática, tus pupilas mustias, vagas de pensar y abstracciones, y el límpido y noble marfil de tu testa socrática. Flota, como el tuyo, mi afán entre dos aguijones, alma y carne, y brega con doble corriente simpática para hallar la ubicua veldada con nefandas uniones y después se expía y gime con lira y erática. Padre, tú que hallaste por fin el sendero que, arcano, a Jesús nos lleva, dame que mi numen doliente virgen sea y sabio a la vez que radioso y humano. Tu virtud lo libre del mal de la antigua serpiente para que, ya salvos al fin de la dura pelea, leudemos a Cristo en vida perenne, así sea, amado Nervo México. De regreso en México publica Los Jardines Interiores, que había iniciado con el título de Sabia Enferma y obtuvo el cargo de profesor de lengua castellana en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1905 ingresó a la carrera diplomática como secretario de la Embajada de México en Madrid. Desde allí escribía como corresponsal del periódico El Mundo y hacía informes sobre lengua y literatura para el boletín de la Secretaría de Instrucción Pública. Más tarde colaboró en periódicos de Buenos Aires y La Habana. Una de las principales características de su obra es el tratamiento de temas patrios mezclados con arte y amor. La raza de bronce, los niños mártires de Chapultepec, Morelos y Guadalupe la Chinaca son algunos ejemplos. En 1914, debido a la revolución, cesó en su cargo de primer secretario. En 1918 volvió a ser reconocido como diplomático, pasando a ser ministro plenipotenciario en Argentina y Uruguay. En 1918 volvió a ser reconocido como diplomático, No sé tú, pero yo no dejo de pensar ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir por la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar en mi almohada no te dejo de pensar las gentes, mis amigos, las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo me haces falta, mucha falta, no sé tú. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Amanecer mis deseos no los puedo contener en las noches cuando duermo sin insomnio en las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo me haces falta, mucha falta, no sé tú. Amanecer mis deseos no los puedo contener en las noches cuando duermo sin insomnio cultural y literario, fundado y dirigido por Katia N. Varillas. Solamente una vez, amé la vida, solamente una vez, y nada más, una vez, nada más, en mi huerto, brilló la esperanza, esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez, nada más, se entrega el alma, con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amanecer, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchemos de Amado Nervo de México su poema Abánico. ¡Flamean coruscantes las chaquetillas! ¡La luz sobre las ropas tiembla y resbala! ¡Y fingen pirotecnias las banderillas y auroras las vermejas capas de gala! ¡El sol arde en los gajos de las sombrillas, el clarín su alarido de muerte exhala, y el diestro, ante los charros y las mantillas, a la bestia que muje brinda y regala. En tanto una damita, toda nerviosa, se cubre con las manos la fase hermosa que enmarcan los caireles de seda y oro, y entreabre en abanico los leves dedos para ver tras aquella reja, sin miedos, cómo brota la noble sangre del toro, aquel olor. ¿En qué cuento te leí? ¿En qué sueño te soñé? ¿En qué planeta te vi antes de mirarte aquí? Ah, no lo sé, no lo sé, pero brotó nuestro amor con un antiguo fervor, y hubo, al tendernos la mano, cierta emoción anterior, venida de lo lejano. Tenía nuestra amistad desde el comienzo un cariz de otro sitio, de otra edad, y una familiaridad de indefinible matiz. Explique alguien si lo osa el hecho y por qué, además de tus caricias de diosa, me queda una misteriosa esencia sutil de rosa que vienen de un siglo atrás. Azrael, Azrael, abre tu ala negra y honda, cobíjeme su palio sin medida, y que a su abrigo bienhechor se esconda la incurable tristeza de mi vida. Azrael, ángel bíblico, ángel fuerte, ángel de redención, ángel sombrío, ya es tiempo que consagres a la muerte mi cerebro sin luz, altar vacío. Azrael, mi esperanza es una enferma, ya tramonta mi fe, llegó el ocaso, ven, ahora es preciso que yo duerma. Morir, dormir, dormir, soñar acaso. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Escuchemos de amado Nervo de México, Perlas Negras. Al oír tu dulce acento, me subyuga la emoción, y en un mudo arrobamiento, se arrodilla el pensamiento y palpita el corazón, al oír tu dulce acento. Canta, Canta, virgen, yo lo imploro, que tu voz angelical semeja el rumor sonoro, de leve lluvia de oro sobre campo de cristal. Canta, virgen, yo lo imploro, es de alondra tu garganta. Canta, ¿Qué vagas melancolías hay en tu voz? Bien se ve que son amargos tus días, huyeron las alegrías, tu corazón presa fue de vagas melancolías. Por piedad, no cantes ya, que tu voz al alma hiere. Nuestro amor, ¿en dónde está? Ya se fue, todo se va, ya murió, todo se muere. Por piedad, no cantes ya, que la pena me avasalla. Calla, una flor en el camino. La muerta resucita cuando a tu amor me asomo. La encuentro en tus miradas inmensas y tranquilas, y en toda tú. Sois ambas tan parecidas como tu rostro, que dos veces se copia en mis pupilas. Es cierto, aquella amaba la noche radiosa, y tú, siempre en las albas, tu ensueño complaciste. Por eso era más lirio, por eso eres más rosa. Es cierto, aquella hablaba, tú vives silenciosa, y aquella era más pálida, pero tú eres más triste, el fantasma y yo. Mi alma es una princesa en su torre metida, con cinco ventanitas, para mirar la vida. Es una triste diosa que el cuerpo aprisionó, y tu alma, que desde antes de morirte volaba, es un ala magnífica, libre de toda traba. Tú no eres el fantasma, el fantasma soy yo, que entiendo de las cosas, las cosas se me ofrecen, no como son de suyo, sino como aparecen a los cinco sentidos, con que Dios se limitó mi sensorio grosero, mi percepción menguada. Tú lo sabes, soy todo, yo, en cambio, no sé nada. Tú no eres el fantasma, el fantasma soy yo, viejo estribillo. ¿Quién es esa sirena de la voz tan doliente, de las carnes tan blancas, de la trenza tan bruna? Es un rayo de luna que se baña en la fuente, es un rayo de luna. ¿Quién gritando mi nombre la morada recorre? ¿Quién me llama en las noches con tan trémulo acento? Es un soplo de viento que solloza en la torre, es un soplo de viento. ¿Quién me llama en las noches con tan trémulos? ¿Arcángel cuyas alas se abrazan en el fuego divino de la tarde y que subes por la gloria del éter? Son las nubes que pasan. Mira bien, son las nubes. ¿Quién regó sus collares en el agua, Dios mío? Lluvias son de diamantes en azul terciopelo. Es la imagen del cielo que palpita en el río. Es la imagen del cielo. ¡Oh, señor! La belleza solo es. Pues, espejismo, nada más tú eres cierto. Sé tú mi último dueño. ¿Dónde hallarte? ¿En el éter? ¿En la tierra? ¿En mí mismo? Un poquito de ensueño te guiará en cada abismo. Un poquito de ensueño. Amado Nervo México. Noches Bohemias de Pura Poesía Noches Bohemias de Pura Poesía Dirigido por la narradora, difusora cultural y literaria, escritora y poeta independiente Katia N. Varillas desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Noches Bohemias de Pura Poesía es el espacio cultural y literario que educa y entretiene ininterrumpidamente todos los días del año. Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet desde la plataforma www.spreaker.com y disfruta de nuestra variada programación en línea. Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos Nos besamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces sin motivo Sin razón Nos enojamos Nos enojamos Nos enojamos Para hablarnos Para hablarnos Para hablarnos Para darnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué colores son los cerezos Sin hacer más comentarios Sin hacer más comentarios Somos novios Enojamos 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 Para hablarnos Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Enojamos Sin hacer más comentarios Enojamos Enojamos Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano, Noches Bohemias de Pura Poesía, los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.